Grupo Cero Televisión El Conventillo Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría De la calle Olavarría y me acuno la armonía de un concierto de cuchillo Viejo patio de ladrillo donde quedaron grabadas sensacionales falladas Y al final del contrapunto amasijaban a un punto pa' amenizar la velada Cuando quise alzar el vuelo, vi ante el barro a la palco Y ante el barro a la palco y quise volar tan alto que casi me vengo al suelo Como el zorro, perdí el pelo, pero agarré la manía De estudiar en la jilería y al primer punto avareado Con algún falta de cuidado, dejarlo enfanto en la vida Una noche un tal no llora, me embrojo en un guay pulero Corrí la bronca hasta que lo celular Y ahora en la llora, di un concierto de cianorra Manzando minas solteros Y aunque me llamen el pelo, colgué mi fotografía Donde está la galería de los haces del chorero Hoy que estoy en los cuarenta, en el leve de la vida Casi una mina renaída que tiene más de la coventa Ando en un coche ponenta, paseándome noche y día Sin mallar la jilería Que me está envidiando el grifo Que nací en un conventillo De la calle o la barria Para que sepan cómo sale Abra en cancha Y no sea torintel pa' todos y cupido Tone nota a la pirada Que hoy es la cátedra en vallón Y aunque nunca doy consejos Porque no soy engrupido Voy a batir mi prontuario Para que sepan cómo soy No me gusta ser hortiva Ni así parejo alarga Y aunque me acriete la yuta En la pasión se callar No le doy por a los grasas Que me viene mucho amarga Conservando la distancia Se engrupí con distinción Para el juego soy ligero Yo nací para el corazón No les engaño la muñeca Cuando tiene calidad Yo conozco a muchos vivos Que está adentro en el lazo El que triunfa y se enloquece Se denuncia sin pensar Para pinchar hoy el traje Siempre cuido mi figura Para conquistar ternura Hay que vivir posición Yo conozco bien el pato Para mí el hablar es juego Lo ato sencillo y reo Pa' que sepan cómo soy Que muy bien Entre los tiros Hay algunos que me bichan Y me quieren dar la cana Por invidia o por rencor Pero para mí no hay contra Los dejos de la garza rica Son borrados que no corren Son juguetes de ocasión Con guita Cualquiera es vivo Son al cielo los canarios Las cuestiones en seco Dice que llamen señor Yo la voy de bacanazo Masichurra en mi troncuario Sabrán que soy sin más vueltas Un porteño, flor y flor A las pinchas hoy el traje Siempre cuido mi figura Para conquistar ternura Hay que vivir posición Yo conozco bien el pato Para mí el hablar es juego Lo ato sencillo y reo Pa' que sepan cómo soy ¡Gracias! 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 ¡GracIANO ¡Gracias! 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 se te fue la pinta que no vuelve más Deja la plegueta para los muchachos esos platos fuertes no son para vos y anda del cielo, ándate a la cama que si no maniara viejo, anda con la to Cuando me entres a pasar He explotado como abuelita de purre que hablaba Ero y estoy disponible y cachosa por la guardia que queré Cuántas veces con un cuatro, aún me pido de me quiero y otra vez me jebalaja, sobrando con treinta y tres Te conocí cuando entraba a fallarme en la carpeta Me ganaste con bondade, poco a poco el corazón El hombre como el caballo cuando llegaba a la meta Afloca el tren de cabrera y se hace mansu y sol Vos sos buena, en los de caben y en el más mínimo recloche y sos para mí una amiga desinteresada y leal Una estrella en lo triste de mi noche, una mala de risa en mi pobre carnaval No me torciste la vida que cruzaste en mi camino Para alumbrarme con risa, con amor y con placer Y entré a quererte por esa ley del destino Sin darme cuenta que estaba, la viejo para querer Viejo, porque desconfío que me sobrecen malicia Viejo, porque tengo miedo que me querés aclarar Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida justicia Y porque tengo otro modo de ver y filosofar Sin embargo, todavía si se me fue mi natura Voy a mostrarle a cualquiera de ese hacerme respetar Te quiero más que a mi madre, pero no es solo una fratura Hacerme saltar para arriba, cuando me empiezo a rayar ¡Bien! 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 A mí me gustaba A mí me gustaba Llegarme el laburo Ponerme en pelota Y cantar un tango Un tango de eso Y no canto a nadie Porque yo vivo y muertaba Por las tardes al llegar Me dio un muerto del laburo Y me ponía a cantar A mí me gustaba A mí me gustaba Cantar por la tarde Con la ventana abierta Un tango sin par Hablaba del hombre Cayendo y alzándose Cayendo y alzándose Que la mujer la briega Y la puta también Algunas mujeres Tal vez es diferente Tal vez es diferente Te esperan Te esperan Que un hombre Le diga amor y pan No sabe la vida A dormir Si el hombre Si el hombre ya muere Haciendo la guerra Haciendo la guerra Matando al rival Así que ahora te toca Muchacha Como venía Pa' bajarte la falda Y ponerte a trabajar Y si algún hombre Llega Trintita y bajo Herido de guerra Lo tendrá Que cuidar El tango que vamos a hacer ahora Se llama Al mundo le falta un tornillo Que simboliza muy bien Cuando se hizo el tango En 1933 Lo quedó a Buenos Aires Y Madrid En el 2012 Todo el mundo anda en la estufa Trinta amargas sin garufas Melancolismo y corta Si acabaron No lo gusta Si acabaron No lo gusta Me daba gusto Cuatro kilos Se va acá Hoy no hay paz Ni de asalto Que puche La etapa en alto Tiene que ser Un trampolín Si habrá crisis Pronta y hambre Tiene que comprar Un poco de hambre Hoy se nos planta el plurín Hoy se vive en el peco Y ya duerme atrás Y la barba está crita Si la notita Hoy se lleva a empeñar A la misma piel Nadie invita a borbar Todo el mundo en el río Al mundo le falta un tornillo Que venga un psicoanalita Que la conozcan Para ver si la puede arreglar Que sucede mamma mía Se cayó la estantería O San Pedro abrió el portón La que hacía grande a la piña Y de pura tontería A por ella sin colchón El ladrón es hoy decente A la fuerza Si sos gente Ya no tiene a qué probar Y el honrado Se ha vuelto chorro Porque en su jefe de ahorro Él se afana por guardar Hoy se vive de preco Y se duele a jugar Y la barba está cristo Será más peinada Hoy se lleva a empeñar Amigo más fiel Nadie invita a borbar De todo el mundo en el río Al mundo le falta un tornillo Que venga un psicoanalita Para ver si lo puede arreglar El maestro va a hacer una risa instrumental Este es un intervalo de siete minutos ¡Gracias! 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 Amén. 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 El último organismo. En la mincólica imagen del último organito volverá por los antiguos callejones de barro cada vez pelotando, evoquen el arrabal porteño y renazcan los hombres y las cosas muertas en el mirado de la evocación. Unas ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo blanco, un rengo y un monito y un colo de pebetas vestidas de perecabal. Encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí morirá tanto, hasta que llore el ciego, el ciego inconsolable, el verso de carrejo, que poma, poma y poma, sentado en el umbral. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las ventanas detrás de su canción. El último organito se perderá en ganada y el alma del suborio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí morirá tanto, hasta que llore el ciego, el ciego inconsolable, el verso de carrejo, que poma, poma y poma, sentado en el umbral. Que poma, poma y poma, sentado en el umbral. Que poma, poma y poma. Los nervios, solo lo siento, aunque tengo un poco de sed. Cafetín de Buenos Aires. Cafetín de Buenos Aires. El chipirín de mirar de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, es un azul de frío, que luego podría que volar el mío. Como una escuela de todas las cosas. Ay muchachos, me diste entre asombro el cigarrillo. La fe en mis sueños, y una esperanza de amor. Vamos a olvidarte nuestras quejas. Cafetín de Buenos Aires. Si soy lo único en la vida, que se pareció a mi vieja. En tu mezcla muy agrosa, que salieron dos y suicidas. Aprendí filosofía, dado un tiempo y la poesía cruel, de no pensar más en mí. Me diste un oro empuñado de amigos, que son los mismos que alientan mis obras. José, el de la primera, marcial, que aún cree y espera. Y el flaco abel, que se nos fue, pero me guía. Sobre tu mesa, que nunca me preguntan. Sobre tu mesa, que nunca me preguntan. Sobre una tarde, el primer desengaño. Me atañas pena, bebí mis años, y me entregué sin luchar. ¡Como mirarte nuestras quejas! Al mediar te das, pejas. Capetín de Buenos Aires. Si soy lo único en la vida, que se pareció a mi vieja. Tu cuento me creó milagrosa, de sabios y suicidas, aprendí filosofía. Dao, timba y la poesía cruel, de no pensar más en mí. Aquel apado de Armini. Aquel tapado de Armini, todo forrado en el blané. Tu cuerpito brillaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, con ganas tuya y con lo. Aquel tapado de Armini, cuántas penas me causó. Y acordás, era el momento culminante del cariño. Me encontraba desinvento, amaba a Armini. Cuántas veces gritando, lobo con que en la carrera me pedía así gritando. Ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios, te lo puedo encontrar. Más de amigos, vivo cerebro, y estoy humilde sin fumar. Más de amigos, vivo cerebro, y estoy humilde sin fumar. Más de amigos, vivo cerebro, y estoy humilde sin fumar. Al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo. Más de amigos, vivo cerebro, y estoy humilde sin fumar. Y acordaba, era el momento fulminante del cariño Me encontraba de cimiento, no sababas dormir Cuántas veces gritando, todo junto en la arena Me pedía suplicando Ay mi amor, si lo pudiera Y yo con mil sacrificios Pero pudiera encontrar Ay mi amigo, mi usrero Y estuve un mes sin tomar Los Mariales Ay mi amor, si lo pudiera Como encendida, te vive viendo linda y fatal Reía, y en el calor del champán Lo caleía, por no llorar Pena, me dio encontrarte Pues al mirarte, yo vi brillar Tus ojos, el medio y pardón Tus bellos ojos, que tanto adoré Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha grabado Que no importa que se rían Que no llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche, esta noche Esta noche me veremos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en el pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevas mi hermenidad Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en el pasado Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy me pasen, ya tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, hoy Mirad los caminos Esta noche, amada mía El alcohol nos ha embriagado No me importa que se rían Y no llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos A vernos más Marán y Rón Vamos a hacer Ibón Era una bebeca Que en el barrio posta De viejo mamar Con su pinta brava Y alegre griseta Ánimo a la fiesta de sacra Era la papusa Era la papusa Del barrio latino Que supo a los puntos de red Se inspirar Pero fue que un día Llegó un argentino Y a la francesita Eso suspiró Madón y Rón Madón y Rón Madón y Rón La cruz del sol Puesto marxino Madón y Rón Puesto marxino Y tu suerte Alumbra y Tu dolor me conmueve Tu pena es de nieve Madón y Rón Han pasado diez años Que zarpó de Francia Mano acerido No hayas horas En Marán Y al ver que todo Quedó en la distancia Con ojos muy tristes Bebé su champán Ya no es la papusa Del barrio latino Ya no es la mitonga Procesita de mí Ya no le queda Ni aquel argentino Que entre tango y mate Valzó desde el parís Madón y Rón La cruz del sur Poco malxino Madón y Rón Madón y Rón Madón y Rón Poco malxino De tu suerte A la cruz del sur Alumbra y Tu dolor me conmueve Tu pena es de nieve Madón y Rón ¡Bien! Para terminar, amigos, que yo quiero. En la vida tenemos mil cosas Que son grandes, sublimas y hermosas Que ennoblecen y adentran el alma Alentándonos en el corazón Pero hay una gentilis suprema Que se acerca tranquila y serena De sombría en el mar Un sentimiento blanco De su límite se llama mitad Amigos, que yo quiero Escuchen este tango Que lleva entre sus notas Un petón de mar Lo escriben con el alma Pensando en la amistad Con lágrimas lo canto Por lo que ya no está Alcemos nuestra copa Pa' quien hay que tomar Y mientras el amigo La andana de pan La resistencia Si es negra condena Con amigos parece ver pena Sin amigos no vale la pena Esta vida llena de dolor Los amigos igual que poesas Tienen onda ternura secreta Acerca en la amistad Acerca en la amistad Una novia amistad Que nos lleva De amor de bondad Amigos, que yo quiero Escuchen este tango Que lleva entre sus notas Un hombre con la mano Lo escribo en el alma Pensando en la amistad Con lágrimas lo canto Por lo que ya no está Alcemos nuestra copa Pa' quien hay que tomar Y mientras el amigo Andra de pan Ninguna 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 Gracias. 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 Gracias.